Por todos los caminos de la noche te acercas a lamerme los sueños, a sembrarme el insomnio a mantenerme abiertos los párpados pesados y a la cámara Tú tienes la culpa, Dolores, solo tú porque tú tenías que educarle bien ¿Por qué mi culpa? ¿Por qué mi culpa? ¿Quién es la encargada de la educación de los hijos? Si no, la mamá, tenías que hacerle una matrona No, que se revuelque con cualquier indio de mierda Esto me lo solucionas, vos, punto Yo me pego con vos, punto ¡Fuera! Alfonso Pereira, te tengo un gran negocio Diga usted, tío Mira, vamos a explotar la hacienda de Cuchitambo Esa hacienda tiene buena madera La necesitamos, tanto para el ferrocarril como también para exportación Estoy de acuerdo, tío Entonces, lo que te pido es que te hagas cargo tú personalmente Pero, tío, yo puedo ponerlo al administrador No, 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 no Tío No seas terco Tú tienes que hacerte cargo No, 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 no Indio, ay mierda, que no puedes cargar su acto, Rodríguez Sígueme Pon en orden, destino, balcón ¡Ay, indio, brujo! ¡Fuera, tate, carajo! ¡Fuera, tío, viva! ¡Fuera, tío, viva! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo matura! ¡Ay, hija, tío! El pereira ¿Ya ves que va a ser abuelo? ¿Cierto? ¡La hija está preñada! ¡Ven! Está fregado el pereira Por orgulloso ¿No ve que la hija se ha metido con el hongo Luis Quispe? ¡Oh! Y ahora la mamá tiene el chuco seco ¡Oh, ya se jodió! Y ahora es que están buscando mujeres para que le den de amamantar a ese hongo mocoso ¡Longa lechera de Cuchitambo! ¡Patrón, llambos! ¡Dolores! ¡Transito! ¡Venga, carajo! ¡Uy! ¡Esto está raquítico! ¡Esto está buena! ¡Buenas lecheras! ¡Estita! ¡Mamá! ¡Ey! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Mamá! ¡Vente para acá! ¡Mamá! 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 ¡Vente para acá! 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 El progreso consiste en la carretera que vamos a abrir Por aquí pasará el tren Con eso viene el desarrollo Y de paso, nosotros también hacemos nuestra platica ¿Qué les parece mis amigos? Bien, y yo como autoridad los haré trabajar a esos indios En los sermones del domingo A los indios les debe decir que tienen que trabajar Y que si no lo hacen Les va a venir maldiciones Y ellos pues como obedecen al cura Tienen ese miedo ¡Carajo, Pereira! ¡Viva Cuchitamo, carajo! ¡Juana! Después de la suya Yo nunca tomo, pero por usted Agua bendita ¿Y qué más de mujer? Yo aquí con mi rolita Pero me he dado unas ganas de la cunxi De la mujer del indio chiquiquinga Otro día La Juana Quispe Fue a misa Y se puso en primera fila Y ahí cruzó las piernas ¡Ay! ¡Ay! Mejor de un chaguito Un chaguito Lleva la Parcación Otro día Otro día De gustos de alfones Y del promes ¡Viva la amiga! ¡Viva Cuchitamo! ¡Viva Pereira! ¡Viva! Gracias Pero sería bueno Se me acabó Sí, ya se me Ya, ya Ya, ya ¿Qué? No, porra, mándela Mándela a traer Mándela a traer Un chaguito Pero brevecito Brevecito Se quedó solita ¿Vas vos? Anda tu Pereira Ya Me esperas Mientras yo me rito ¡Viva Cuchitamo! ¡Viva Cuchitamo, carajo! ¡Viva Cuchitamo! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Vamos a orar por el indio Alacoto, yo le dije, se prioste, y no me escuchó, ni murió, ese era el castigo de Dios, igualmente, agradecerles a ustedes hermanos, porque en cada asado que ustedes trabajaron, Dios está con ustedes, Dios va a mirar ese esfuerzo. Igualmente, vamos a orar por esa persona bendecida que ha llegado a este pueblo de Cuchillado, por Alfonso Pereira. Ustedes ven, hay muchas necesidades en la iglesia, en la hacienda, en la carretera, entonces, oye, vaya, y que todos colaboren con las limosmas, por favor. Que el momento en el que llegue aquí la locomotora, vendrá el progreso, vendrá el desarrollo, la importación, la exportación. Oye, sí, mi estar de acuerdo con su propuesta de desarrollo, pero mi querer guasifungo tiene que ser mi guasifungo sin indios. Le voy a invitar a una comidita, si tiene los que, sin indios. Venga. Venga, mira, 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 mira. ¿Qué es lo que hacen ustedes aquí, carajo? Aquí el patrón nos va a mantener a ustedes ¡Pase de aquí, carajo! ¡Pachucito! ¡Pos Dios, Pachucito! ¡No hay! ¡No hay tienes que no hay, carajo! ¡No hay! ¡No hay! ¡Ahorita voy a bajar, carajo! ¡Y les voy a soltar a los perros! ¡Jode, jode! ¡Voy abajo, carajo! ¡Por Dios! ¡Toma, mijito! ¡Coma, coma! ¡Ahorita que hay! ¡Ahorita voy a bajar! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡Mamita! ¡Llego, Guita! ¡Mamita! 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 Eso te pasa, por ladrón, el castigo que recibes, la muerte de la Kunxi. Pero verás, Chilli King, hoy pues tenemos que enterrarle a la Kunxi y te voy a dar tres propuestas, verás cual tú aceptas, la primera, más o menos puedes enterrarle la distancia de cien metros de la iglesia, esto te cuesta, para que nunca más vuelvas a robar, ¿oíste? ¡India mierda! ¡Ay, carajo! ¡Ay, ay, ay! ¡Mierda! ¡El pendejo! ¡Mamita madre! 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 ¡Oh! ¡Mamita madre! ¡Ay, Feliz dinero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!